Nació y creció pura sangre, igual que su madre llegó a... Como homenaje a su padre, le pusieron siete leguas, tenía los dobles por dentro... Y lo nervioso por fuera, su dueño en una jugada, tenía que pagar la apuesta... Antes que le echaran bala, lo entregó como respuesta... Aquí les doy mi potrillo, que es todo lo que me resta... Atención mis amigos, ya están ahí en el trajonado... Vamos a ver bien lo que sucede... Ahí los tenemos ya presentes... Siempre ganaba de calle, como daba gusto verlo... Sus amos muy ambiciosos... Como ganaron dinero... Más siendo el mundo tan chico... Un golpe jugó la vida... Hizo que aquel potrillo rico... Le quedara la medida... Se vinieron... Lleguas mal... Que no había sido de la realidad... Lleguas... 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 Aunque sé que es hijo tuyo... No debes de darle tregua... Si no le ganas, te mueres... Y si le ganas, me vengas... El potro sintió la sangre... Y al poco del partidero... Dejó ganar a su madre... Y secó un desfiladero... Sabía que podrían matarle... Pero él se mató primero... Esta es la historia, señores... De una yegua y su potrillo... Ellos no entienden rencores... Ni quieren del oro el brillo... Pero sí saben de amores... Entre una madre y un hijo... Caray, Juan... No sabía que fueras tan entonado... Pues es una gracia que Dios me dio... Y pues me sirve para fajarle a las viejas... ¡Ja, ja, ja!